¡Adiós! 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 ¡Señor aseguro de que写e! ¡Señor! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahora sí! ¡Échame, mi amigo! ¡Venga, mamá! El maestro José Álvarez de Rosa Ferrosquilla, una amante y las canciones de nuestro vacío cultural. ¡Venga, mamá! Sabes mejor de nadie que me fallaste. ¡Venga, mamá! Aunque no se brome triste, me siento yo. Sabes, así es que sea, que me fallaste. Aunque nadie que amara, me voy yo. Aunque nadie que amara, no hay miedo. Lleño no estoy de las nubes, no hay desgracia de fe. Y sin el mar no diré yo, me quise salir. Y allá, en el otro mundo, sobre el pez de ese miedo, siempre encuentro en gloria, sigue una nube, de tu memoria, grande gloria en mí. ¡Venga! 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 ¡Venga!